Y ahora sí seguimos en 4x4, ¿cómo anda señor? Bien, ¿vos? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, ¿viste? Yo ya digo y tenés que sí o sí venir Claro Porque si yo no digo, vos no venís directamente Te hacés el que está ahí, la computadora, no sé qué Ah, acá adentro Acá adentro En el estudio En el estudio Estabas, pero no querías ingresar ¿Cómo no? No querías estar en mi programa No le mientas a la gente Bueno, no sé, acá tengo cómplices Ah, sí, cómplices Buena palabra ¿Ves? Son líneas Cómplices Cómplices Un acto fallido Sí No es que tenés testigos, no, tenés cómplices Muy bien Bien a la subida Y lo peor es que es verdad La primera cómplice que tengo en el día de hoy Es mi amiga Ana Peruzzi Mirá, hoy no sé de qué estaban hablando Pasó algo, de una actividad que yo realizo Y lo primero que veo Secretos Pará, una actividad que vos realizás Contale a la gente ¿Qué actividad realiza Lucas Peri? Al fútbol todas las semanas ¿Algo más? Sí, para hoy a la noche justo me falta uno Así que si algún capo quiere ¿Alguno quiere? No sé ninguna otra actividad No, cada tanto al tenis ahora hace rato Estoy con mi amigo Mariano Gel Ah, mirá, amigo de Ana también Es como que, ¿viste? Es una amistad mutua entre todos Está genial Yo le tengo un poquito de miedo a eso igual Porque es como una familia rara Una rara Sí, 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 ¿no? Es como algo muy extraño Bueno, pero está papá Oscar Machado Que nos cuida El cabezón Ah, primero le dijo papá El cabezón Y después está Mamalili Que también nos está mirando Muy bien Vamos a mandarle un beso a Mamalili Un beso Mandale que te banca a muerte, sabelo Bueno, tanto tampoco Se rompía todo el pecho Un beso, un beso Un beso, bueno Grosa como quedan pocas Totalmente Y a alguien tenía que salir ¿Quién? Yo ¿Y a quién? A Mamalili Una grosa ¿Me entendés? Chicos Grosa Que tal palo tal astilla dicen Yo bajo Me baja en línea A Mamalili ¿A quién le mandan? ¿A quién hay que mandarle? A Mamalili A Mamalili ¿Quién va a Mamalili? A todos son Mamalili ahora Ahora todos quieren tener una Mamalili No, chicos, ¿eh? No, esto no es así Y le mandan a mi mamá Ah, quiere que Bueno, un beso a la Mamalili De Ana Laura De Ana Laura Que la Mamalili también nos mira siempre Una genia, total Una grosa Bueno, nos vamos Porque nosotros si no nos vamos de tema Sí, nos vamos de tema Raúl Ramos Sí Raúl Ramos empieza el año de Contaekwondo Como siempre Y ahora está en el Centro Comunal de Altos de San Lorenzo Los Altos de San Lorenzo Sí, cerca de la Casa de Oscar Así que de pasadita se pueden ir a tomar unos mates Mira qué bien Pero importante ir a la clase de Raúl Con el profesor Nelson Rocha En esta oportunidad Que se hace cargo de una clase que tiene muchos alumnos Es un lugar que realmente tiene muchos alumnos Porque también había nacido con otro fin Con un fin de acercar a la gente al taekwondo El que no lo conociera Quizás gente de la calle Entonces hizo crecer mucho al deporte en sí Y aparte a esa escuela O mejor dicho a ese gimnasio De hecho Raúl tiene por todos lados Y a donde vayas a una clase de Raúl está lleno Está minado de hombres, mujeres Porque ahora es mucho mixto Y aparte no solo minado de alumnos Sino también minado de campeones Y de competidores de alto rendimiento Alto rendimiento Viaja por el mundo Y siempre traen algo Es increíble Alguien siempre gana Y de paso Raúl siempre viaja Y siempre viaja Y voy a tener que ir yo A ver si gano algo chicos también No sé pero viajar viaja seguro Bueno Bueno chicos Vamos Seguro que cuando No, no voy a decir nada Porque después hay llamados telefónicos No quiero saber más nada con esto Bueno vamos a ver entonces la nota Dale vamos a ver Y enseguida volvemos Bueno Iván Buenas tardes Buenas tardes Un año nuevo Antes de ir a lo que es el fondo de la nota Contanos un poco la actividad tuya Y como está planificado el comienzo del año Bueno Buenas tardes a todos Bueno hemos empezado el año Entrenando con todos Ya arrancamos las clases En el Salón Lituano de Berizo En la Sociedad Lindaugas Estamos los lunes, miércoles y viernes A partir de las 18 horas Preparándonos fuerte Porque viene el sudamericano El Mar del Plata En el mes de junio Y ya estamos entrenando Bueno Hemos integrado ahora a Nelson A nuestra escuela Que también se empieza A entrenar con nosotros Y bueno Ese es el panorama Que tenemos hasta el momento Bueno Buenas tardes Y contanos un poco Que se debe El cambio Si Buscamos Buscamos Este Otro tipo de rutina De trabajo Otro tipo De perfeccionamiento Fue muy difícil Fue muy difícil Abandonar mi vieja escuela Y Hasta traumático Diríamos Pero bueno Elegimos por la Sabonim Raúl Teníamos muchas opciones Hicimos varias reuniones Con mis alumnos Y bueno Resolvimos Pasarnos con Primero con él No con Iván Porque él fue Uno de mis primeros Instructores Allá por el año 85 86 Así que ya lo conocía Él estaba en la escuela Tengo varios compañeros También Que practicaban Allá en la década Del 80 Que también están con Ramos Así que Nada Estamos A full Entrenando Entrenando ¿Qué características Si bien todos tienen Sus características Todas son buenas ¿Qué características Encontrás vos ahora En esta etapa Para tus alumnos ¿Qué características Tienes? Dos o tres especiales Que hay en esta escuela Sí, sí Primero ¿Qué quiere decir Que las otras No tengan buenas características Pero uno va Va trabajando A lo largo De la etapa deportiva Y va encontrando En alguna Yo creo que es Una pregunta Muy difícil Sobre todo Recién estoy conociendo Al maestro Perdón Al Sabonín Ramos Lo que vi Es el respeto ¿Sí? Respeto increíble La buena onda Que tienen Y la calidad técnica Es increíble ¿Sí? Bueno Tiene campeones Campeones mundiales Así que Pero no se trata Solamente de campeones mundiales Sino que El nivel El nivel técnico Es Es Yo el otro día Le estaba comentando A él Es casi idéntico A cuando nosotros Arrancamos allá En el 86 ¿Sí? Es muy buen Muy buen nivel técnico Siempre La escuela Del maestro Villanueva Que representada acá Por Raúl Ramos La característica Creo fundamental Es la calidad técnica Que tiene Y Yo siempre digo lo mismo La humildad De todos Sus Integrantes Porque Hoy vemos acá En esta clase Hay campeones mundiales Más de una vez Han salido campeones mundiales Y están compartiendo Una clase con nosotros De forma gratuita Y vienen Y dan su experiencia Y lo hacen Continuamente O sea uno Va a entrenar Y son uno más Del grupo Y te ayudan Y te dan una mano Cada vez que necesitas algo Así que creo que Esa es una de las Pilares fundamentales De la escuela Y ahora al revés Ustedes ¿Qué significa Palabras Incluir en la escuela La cual nosotros Hemos estado acá Yo vivo acá cerca Y conozco que es una escuela Bastante amplia Hay mucha gente Donde viene mucho La familia No Haberlo integrado A Nelson Para mí Es un orgullo Volver a compartir Entendimiento con él Porque él fue Uno de mis primeros alumnos Cuando yo arranqué A dar clases Daba clases En un garage Él fue uno De los primeros alumnos Que vino Y bueno Volver a estar juntos Y poder estar con él En este emprendimiento Que tiene Y el lugar Donde está dando clases Es un orgullo También poder Integrarlo a la escuela Y más En la escuela Del Sabón Raúl Porque está Es una Es muy copada La gente que está Trabajando acá Así que bueno Es un orgullo También una cosa Que quería agregar Era Que los chicos Que se están capacitando Están formando Aquí en Altos de San Lorenzo Necesitan Necesitan De esta calidad De taekwondo Ellos siempre me preguntaban Profe Cuando vamos a A competir En algún torneo grande Y la verdad que Pasarme a A la escuela De Sabonín Ramos Les abrió A ellos Más que a mí A ellos La oportunidad De poder Competir En junio De su primer Sudamericano Así que Están Están muy Muy ansiosos ¿Qué día se puede venir acá? Los que tienen Escuchando Viendo Que tienen la zona Acá Al centro Sí Se pueden dirigir A la delegación A preguntar Los que estén cerca De la delegación Ahí le van a informar Acerca de los cursos Y de las carreras Que aquí se dictan Lo que respecta Al taekwondo Son los días martes Y jueves De 19 a 21 Las clases Son totalmente gratuitas ¿Sí? Porque este es un Complejo municipal Se llama Centro de Integración Barrial Este En donde Todos los chicos Que entran En todas las disciplinas No pagan Un peso ¿Sí? Así que A partir de las 7 Los martes Y los jueves A partir de las 7 Ya se pueden venir a inscribir Todas las edades Todas las edades Bueno Muchas gracias a los dos Gracias a ustedes Gracias a ustedes Bueno y ahora sí Llegamos ¿Qué estabas haciendo? No Estaba Nada Bueno Llegamos a A la tanda Nos vamos Nos vamos a la tanda Estaba haciendo algo Estaba titeando ¿Qué estabas titeando? ¿Estás algo de nosotros? No Arroba 4x4 deportivo Con número No con letra Con número No con letra Siempre me equivoco con eso Claro Bien Vamos a subir un par de fotitos Ahora para toda la gente Para que vea en el momento De backstage y demás Que Ana estuvo sacando Hay algunas No me quiero hacer el Ventura Pero hay algunas Que no se pueden subir ¿Por qué no? Tengo la cinta Diría No Pero No Hay algunas que son complicadas Complicadas A ver Depende Si yo veo que amenazo con subirla Y va subiendo 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 el rating Hay que ver ¿Cómo venimos con el rating? Chicos Porque quiero A ver el chato Prada Si me puede decir Se pensaba que estaba en el 13 Me acaban de decir Que no se puede medir Porque ¿Por qué? Como que murió la aguja Sí Se fue Algo pasó Debe estar roto No sé Si no mami Andate a la otra tele Y prende así Tenemos algo de rating Porque si no estamos al horno No Para escuchar una persona Viste Te digo una cosa La No sé Mitad de la ciudad de La Plata Nos está mirando Y tengo mucha gente Que cada vez que salgo por la calle Me dice Ah vos sos La del soñando Estuviste rápido Muy bien No Pará Y no te olvides de algo Y creo que es más de la mitad De Berizo y Ensenada también Mirá Mucha gente Berizo y Ensenada Qué linda Le mandamos un beso a la gente De Berizo y Ensenada Y de Punta Lara También Bien A todos A todos Que no tienen nada afuera Olvidate Si no Se sienten mal Bueno Entonces decíamos Arroba 4x4 Deportivo Con números En este caso Y para el Facebook 4x4 Deportivo Todo con letra No con números No con números Vamos a tuitear un par de cositas Sí por supuesto Y mientras tanto Nos vamos a la tanda Y después volvemos Ya venimos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.